Desde la adquisición de materia prima hasta la llegada al cliente, ¿sí? La diferencia de pronto, las diferencias más grandes que podemos encontrar entre una cadena de suministros y una cadena logística es que una se enfoca en medir todo el proceso de fabricación, la cadena de suministros, y se enfoca en medir la satisfacción del cliente, ¿sí? La cadena logística es parte fundamental de la cadena de suministros, ¿sí? Recordemos también que las empresas actualmente compiten por cadenas de suministros. ¿Por qué? Porque mientras más eficientes seamos en nuestras operaciones dentro de la cadena de suministros, dentro de nuestra cadena logística, pues vamos a poder ser mucho más competitivos, vamos a poder ser mucho más rentables, vamos a poder incluso ofrecer una gama de soluciones mayores a nuestros clientes, ¿sí? Entonces, es por ello que es tan importante que nosotros conozcamos no solo la cadena de suministros, sino también la cadena logística, que es la columna vertebral, ¿sí? Entonces, acá podemos ver en el gráfico que dentro de toda esta cadena de suministros que está graficada, podemos ver la parte logística, la cadena logística, el transporte, el almacén, que en el almacén vemos nuestra gestión de almacén, nuestra gestión de inventarios. Entonces, cuando vamos hacia el cliente, vemos la gestión de transporte y la distribución física, ¿sí? Entonces, habiendo recordado un poquito de la sesión número uno, entramos a lo que es nuestra clase del día de hoy. Antes de pasar a ver planeación, vamos a hacer la definición de dos conceptos importantes, una oferta y otro demanda, ¿sí? Vamos a revisar primero la planeación de oferta y luego vamos a revisar la planeación de demanda y al final revisaremos nuestra planeación logística, ¿sí? Bien, la oferta. La oferta, ¿qué es? Está constituido por aquellos bienes, servicios que están ofertados, que se ofrecen dentro de un mercado, ¿sí? Dentro de un periodo determinado y a un precio determinado. ¿Qué es el planeamiento de la oferta en todo caso? El planeamiento de oferta viene siempre de adentro para afuera, ¿sí? Porque los que estamos ofertando en este momento, ¿quiénes somos? Somos nosotros como empresa, ¿sí? Estamos viendo las cosas, el panorama lo vemos de nosotros, empresa de adentro hacia afuera, ¿sí? En diferencia de demanda que la vemos de afuera hacia adentro. Cogemos la información que está afuera para nosotros poder elaborar nuestros planes, ¿sí? Entonces, ¿qué es la planeación de oferta? La planeación de oferta permite tener identificados los precios a los que los clientes nuestros están dispuestos a adquirir un bien. Evalúa los costes inmersos dentro de la cadena de suministros, dentro de nuestra cadena de suministros, ¿sí? Repito, estamos viéndolo de adentro, ¿sí? En especial los costes de producción, el coste de materia prima, el coste de hora hombre, los costos de preparación de máquina, de reprocesos, que eso en verdad no deberíamos tener, ¿no? Pero de tenerlo tiene que ser considerado, ¿sí? Y es importante tener en consideración también las expectativas empresariales. La oferta va hacia adentro. Todo lo que nosotros tenemos que planificar para poder cubrir un requerimiento de nuestro cliente, ¿sí? A eso le conocemos como oferta y es la planeación de oferta. Ahora, la demanda. La demanda, ¿qué es? Es la descripción de todas las cantidades de un bien o servicio que un comprador está dispuesto a adquirir a diferentes precios, ¿sí? ¿Qué significa la administración de la demanda? La administración de la demanda es un conjunto de acciones. Perdóneme, les pido mil disculpas. Listo. La administración de la demanda es un conjunto de acciones y técnicas de cálculo que son necesarias para provisionar de stock a uno o varios centros de consolidación o de almacenes. Cuyo objetivo principal definitivamente es poder satisfacer al cliente, ¿sí? Poder entregarle lo que necesite en el momento oportuno, ¿sí? La administración de la demanda es sumamente importante para que nosotros podamos planificar nuestra oferta. Si nosotros sabemos cuánto y qué necesitan nuestros clientes, vamos a poder hacer un plan hacia adentro de ver qué tenemos que tener para poder atender y satisfacer esa demanda, ¿sí? Entonces, ahora sí, revisemos qué es la planeación de la demanda. La planificación de la demanda es el motor de la cadena de suministros, ¿sí? Si nosotros tenemos una planificación de la demanda bien elaborada, vamos a poder manejar nuestra cadena de suministros de una manera más eficiente porque podremos nosotros programar cuánto de materia prima, tiempos de fabricación, horarios, ¿no? Si tenemos el personal adecuado, si necesitamos incrementar un turno adicional, si necesitamos incrementar una línea más de producción, máquinas, recordemos que siempre, si vamos a aumentar nuestra producción, no es recomendable que incrementemos máquinas como primera opción. Lo primero que tenemos que hacer es ocupar nuestra capacidad instalada al 100%, es decir, que hago incremento turnos, incremento personal que me permita ocupar la capacidad que yo tengo al 100%. Cuando ya exploté toda mi capacidad, es que recién, recién puedo pensar en adquisición de equipos, ¿sí? Entonces, la planeación de la demanda es el motor de la cadena de suministros. Esta nos permite poder estimar las ventas y así organizar nuestros procesos de producción, nuestras actividades operativas, poder ver nuestros presupuestos y que evidentemente impacta de manera directa a la cadena logística, ¿sí? Porque si nosotros tenemos claro cuánto vamos a vender y tenemos claro cuánto vamos a producir, vamos a poder decirle fácilmente, ¿sí? Al área de aprovisionamiento, este es mi plan, esta es mi necesidad, esto es lo que requiero y aprovisionamiento podrá reaccionar a las necesidades del cliente, ¿correcto? Es por ello que la planeación de la demanda toma una importancia vital dentro de la administración logística, ¿sí? Y también porque nos permite esta planeación elaborar presupuestos. ¿De dónde nacen los presupuestos que conversábamos en la sesión anterior, ¿no? Los famosos budget que se arman en el mes de noviembre. ¿De dónde es que nacen? Estos nacen de tener una venta, un plan de ventas, ¿sí? Un plan de producción elaborado que me permita saber que este año voy a vender 3 millones. Mis compras significan el 50% de mis ventas. Es un ejemplo, en verdad. ¿Sí? Voy a comprar millón y medio. Perfecto. Necesito este dinero. Provisionar. Saber cuánto debo vender realmente. Cuánto de stock debo tener. Los presupuestos nos ayudan a ver mucho más allá. ¿Sí? Entonces, todos los departamentos de la compañía necesitan de la planeación de la demanda. Todos. Desde las ventas, que es lo más importante para aquí, que es su insumo principal, la planeación de la demanda. Finanzas, operaciones y evidentemente también logística. Impacta directamente con logística. ¿Sí? Y la idea es que cuando se va a planificar la demanda, todas las áreas puedan colocar un granito de arena, poner toda su información para poder pronosticarla de manera adecuada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, consideras mucho de las estimaciones de las ventas de los clientes, también consideras un forecast. ¿Sí? Consideras el histórico de tus ventas, el histórico de tus compras. Y esa información es útil para poder saber cuánto es lo que podríamos vender. ¿Sí? Considerando un más o menos margen de error, ¿no? Considerando un porcentaje de crecimiento del mercado. Considerando, dependiendo del rubro que sea. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo principal de la planeación de la demanda? ¿Por qué la planeación de la demanda es tan importante y que debamos revisarlo en nuestro curso de administración logística? ¿Por qué? Porque es este equilibrio entre la demanda y el suministro, es la planeación de la demanda. ¿Sí? Y este se tiene que balancear. Si nosotros tenemos un desbalance entre lo que el cliente quiere y el suministro, y el suministro que nosotros les vamos a dar, pues no vamos a poder cumplir ni cubrir las necesidades del cliente. ¿Cierto? Entonces, es el equilibrio entre la demanda y el suministro lo que hace tan importante la planeación de la demanda. ¿Sí? Si no estamos manejando actualmente en nuestras compañías la planeación de la demanda, es el momento de hacerlo, de preguntarlo. Haremos muy de a pocos, con la poca información que podamos tener. En unos años construiremos información mucho más valiosa, ¿no? Pero recuerden, recuerden algo muy importante. Un pequeño paso bien dado vale mucho más que las mayores, ¿qué le digo? Las mayores intenciones que se puedan tener, ¿no? Yo puedo tener la intención de hacer la planeación de la demanda de una u otra forma, pero nunca lo hago. Pero voy y veo cuáles son los históricos de ventas que tuve y con eso quiero planear. Eso vale mucho más que presentar todo un cuadro, un cuadro estadístico, ¿no? Entonces, es importante que si aún no la tenemos, demos nuestro primer paso y empecemos a trabajar nuestra planeación de la demanda. ¿Sí? ¿Qué otro objetivo importante tiene la planeación de la demanda? El equilibrio entre la demanda y la capacidad instalada. Es importante. Sin embargo, si en algún momento me quedo sin capacidad instalada, puedo subcontratar, ¿verdad? Sin embargo, si me quedo sin suministros para producir, ahí viene un gran problema, ¿cierto? Entonces, el principal objetivo es la alineación que existe entre la demanda y el suministro. Y ahí empieza, ahí nace toda nuestra cadena logística. Y podemos evidenciar el porqué de la relación con la administración logística. Ahora, la planeación de la demanda tiene muchísimas ventajas y es importante que las podamos revisar. ¿Sí? La satisfacción de los clientes, definitivamente, y mejorar la imagen de la compañía. ¿Sí? Esto por la planificación de las vendas que tenemos. La organización de la producción. Nos permite organizar la producción, tener planes de producción, tener el famoso planeamiento de la producción. Esa área, ¿no? Que anda detrás del cumplimiento tanto de producción como que lleguen sus insumos, como que se vaya el producto para el cliente y demás. Esa área es una área muy bonita. ¿Sí? Con esto se tiene, al organizar la producción, podemos tener claro cuánto de materia prima vamos a solicitar. ¿Sí? Cuánto de embalaje, de material de empaque podemos tener y demás. Nos da toda la visión de los insumos que podamos adquirir. ¿Sí? ¿Para qué más? ¿Qué otra ventaja tiene aplicar una planeación de la demanda? Nos permite controlar los stocks de reserva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podremos manejar stocks de seguridad. Es decir, saber qué es lo que necesito para producir más un adicional por si acaso, ¿no? Eso nos permite realizar una planeación de la demanda. Nos permite la reducción de la obsolescencia. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Se refiere a cuando estamos planificando nuestra demanda y vemos, por ejemplo, productos que se encuentran en almacén y que en verdad no tienen ningún movimiento en los últimos seis meses, no tienen ningún movimiento en los últimos seis meses, pues podremos tomar decisiones respecto a qué hacemos con esos productos. Si podemos lanzar ofertas de producción, de venta, si podemos armar packs para las ventas, si podemos ofrecer alguna promoción, ¿no? O si en su defecto tenemos que darlos de baja. Porque podrá suceder que demos de baja algunos productos. Y podemos decir, no, desechar productos es lo peor que podemos hacer porque es el dinero de la compañía. ¿Qué ganas teniendo en un almacén? ¿Qué ganas teniendo en un almacén? Los secretarios se sienten familiarizados, le toman cariño a algún inventario y no quieren desecharlo. Pero en verdad no los van a usar, están 10 años ahí guardados, ya ni siquiera se mueven en el mercado de pronto, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros generar ese impacto dentro de nuestras compañías y hacer ver que, si vamos a manejar una planeación de la demanda, vamos a saber cuánto vamos a vender y demás, también es importante que podamos hacer una limpieza dentro de nuestras, una limpieza dentro de nuestros almacenes. Es un lugar muy importante donde se maneja el dinero de la empresa, ¿no? Para desechar todo aquello que no utilicemos, ¿sí? Segundo, ¿qué máquina es segundo? Cuarto paso, quinto paso. Otra ventaja de la planeación de la demanda. Nos da un óptimo aprovechamiento del espacio, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a saber qué es lo que viene, dónde debemos colocarlo, cuándo se va a dispensar. Entonces, muy probablemente manejar una buena planeación de la demanda nos permita no tener stock innecesario, ¿sí? Nos permita minimizar el coste del almacenamiento. ¿Qué más nos permite? La organización del personal. Del personal en verdad a todo nivel, ¿no? A todo nivel. En el almacén, porque si tenemos una buena planificación, vamos a saber cuántos productos llegan, cómo llegan, qué personal se necesita para descargarlos. Vamos a saber en producción también cuánto personal se necesita, cuántos turnos. Muy probablemente, si no tenemos una buena planeación de la demanda y tomamos decisiones sin un análisis previo, podamos colocar, digamos, ¿no? Dos turnos al personal. Tres turnos al personal. Teniendo un análisis minucioso, podríamos cubrir toda la necesidad de la demanda en un solo turno. Y muy probablemente estamos teniendo gastos de personal que no deberían, que no deberían haber, ¿no? Y luego existe la pregunta de los accionistas. ¿Por qué es que no tengo rentabilidad? Porque no hay un análisis previo, ¿sí? Porque lo que tú haces es que estás produciendo con 20 lo que puedes producir con 4, ¿no? Entonces, ese análisis previo es el que nos dificulta a veces muchas operaciones, nos hace no rentables, ¿sí? Nos hace cometer errores, nos hace perder el control y nos encarece sobre todo la operación, ¿sí? Con una buena planificación de demanda, ¿qué va a suceder? Vamos a poder organizar al personal de una manera adecuada, ¿sí? La planeación de la demanda nos permite minimizar los costos, minimización de costos, ¿no? De costes. Eso, evidentemente, acabamos de revisarlo en distintos aspectos, ¿sí? Y nos ayuda a controlar los gastos con una mayor exactitud porque vamos a poder tener una planificación de presupuestos bien manejada, evidentemente analizada, ¿sí? Y vamos a eliminar el acción-reacción, acción-reacción que es, pues, un constante en muchísimas compañías, ¿sí? Ahora, los pronósticos de demanda son muy importantes. Que utilicemos información pasada para poder pronosticar, que podamos también usar la técnica de encuesta al cliente y saber cuál es su plan de ventas de él para aplicarlo al nuestro, para sumarlo en porcentaje, saber que el cliente tiene un porcentaje de crecimiento del 5%, ¿me impacta a mí en cuánto? El 3%, perfecto. Voy considerando esos datos, ¿sí? El pronóstico de la demanda se basa en una proyección de ventas futuras con el fin, evidentemente, de generar presupuestos, ¿no? Y ver los estimados de ventas que nos dan una visión general a todo un próximo periodo, ¿sí? Ahora, vamos a conversar. Hemos conversado sobre la planeación de oferta y hemos conversado sobre la planeación de demanda. Sin embargo, es muy importante que podamos conversar también sobre la planeación de oferta y demanda. Planificar la oferta y la demanda ayuda a optimizar la rentabilidad de la compra a través del planeamiento de diferentes escenarios. Porque cuenta con resultados y en verdad es de impacto. Como hemos podido ver, ¿no? Si yo tengo muy clara cuál es la planeación de nuestra demanda, cuánto es lo que yo voy a, lo que voy a vender, podré calcular cuánto es lo que necesito para, qué recursos necesito para cubrir esa demanda, ¿sí? Nos da una visión 360 de la cartera de productos versus la necesidad de la compañía y la necesidad del cliente. Esto es tan importante, ¿por qué? Porque muchas veces las empresas, sobre todo, acá hay que diferenciar dos cosas. Uno, que existen empresas made to stock y existen empresas made to order. ¿Qué significa? Las empresas made to stock son las empresas que producen para tener un stock, ¿sí? Pero existen las empresas made to order, que son las empresas que producen según la orden de producción, ¿sí? Entonces, para esas empresas que producen made to stock, muchas veces esta planeación, esta alineación entre planeación de oferta y demanda, ayuda a identificar qué productos se están produciendo sin necesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque puede darse que se están realizando porque son más rápidos, porque son más fáciles de hacer. Perdón, probablemente porque el área de producción tiene una meta de unidades y utilizan ese producto sencillo de producir para lograr la meta, ¿no? Entonces, esa alineación entre oferta y demanda nos va a dar una visión general y poder identificar estos problemas y evidenciar cuáles son y, bueno, eliminarlos, ¿no? O corregirlos. Ayuda también a calendarizar los principales hitos de la estrategia y poder ser proactivos y no reactivos. Que en verdad, la reacción, la reacción siempre, siempre está en todas las compañías sin un plan previo, ¿no? Actú, reacción, acción, reacción, acción, reacción. Y eso es lo que nos hace no tener los mejores resultados, ¿sí? Nos permite plantear una estrategia de proveedores óptimas respecto a la necesidad de la compañía. Claro, si yo conozco cuánto es lo que quiere mi cliente, puedo definir qué es lo que yo quiero de mi proveedor, ¿no? Es un, va y viene. Es un lado para el otro, ¿sí? Nos permite convertir una estrategia de compra estática en una compra dinámica. Aprovechar las oportunidades del mercado. Los mercados actualmente son bastante dinámicos. Aplicamos metodologías ágiles, ¿no? Que permiten ver a las empresas como un todo y no como un área separada. Ahora, consideremos también que, consideremos también que hemos conversado en la sesión anterior respecto a la digitalización de la cadena de suministros, ¿no? En la industria 4.0. Eso tiene mucho que ver, ¿sí? El hecho de que tengamos una planificación de oferta y demanda nos permite tener información y tener información nos permite tomar otras acciones como digitalizar nuestros procesos, ¿sí? Porque si no tenemos claro cómo hacemos, pero bastante claro, digitalizar se nos puede hablar de una locura y en lugar de ser un beneficio, puede ser un perjuicio, ¿sí? Nos permite dar seguimiento a los KPIs, ¿sí? Nuestra sesión número 6, vamos a hablar, es decir, este viernes al que viene, vamos a conversar sobre algunos indicadores que nos permiten medir nuestras operaciones, ¿sí? Para poder corregir, bueno, las desviaciones que podamos encontrar, ¿sí? Luego, nos permite visualizar la estrategia de la compra, no solo en bloques, sino en una línea temporal para optimizar los tiempos y el esfuerzo. Y nos permite crear una estrategia con un número de referencias, ¿sí? Vamos a pasar a una ronda de preguntas y pasamos a nuestra planeación logística, que es la, de alguna manera vamos ahí a meternos a la parte de administración logística, mezclando la oferta, la demanda, ¿sí? Recordemos que es muy importante que puedan compartir sus experiencias. Las experiencias nos aportan un montón, nos suman muchísimo, ¿sí? A ver, no tenemos ningún comentario, ninguna consulta escrita. Vamos a ver si alguien está con la manito levantada. Tampoco, estamos guardando las preguntas para el final. ¿Alguna experiencia que nos quieran compartir dentro de sus compañías? ¿Cómo manejan la planeación de la demanda? ¿Cómo manejan la planeación de oferta? No la manejan y les parece que ahora la vamos a empezar a aplicar. Si tienen una experiencia por compartir también adelante, bienvenida y va a ser muy bien aprovechada por todos nuestros participantes. Listo. Entonces, pasamos a nuestra planeación. A ver, a ver, sentí una manito, me apareció. José Martín. Profesora, ¿qué tal? Buenos tardes. Escuchamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Profesora, disculpe, ¿y qué tiene que ver? Bueno, yo trabajo para RANSA y, bueno, como usted sabrá, RANSA es un operador logístico muy grande, ¿no? Sí. Lo cual, este... Lo que no tengo muy claro es lo que tiene que ver lo que es la logística con la logística inversa, ¿no? Entonces, más o menos, ¿eso podría explicarme, por favor? Sí, claro que sí, podemos conversar un poco sobre la logística inversa. Sin embargo, estamos saliendo un poquito del tema, pero no hay inconveniente. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, la explicamos, ¿sí? Pero es otro tema, lo aclaro para que no nos confundamos con lo que estamos revisando ahora. La logística inversa es... Vamos a ir, la vamos a explicar aquí en este gráfico. Ah, es más, la vamos a hacer relación. La logística inversa se encuentra acá, en el gráfico. ¿Logran ver mi cursor? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, la logística, de alguna manera, normal, es la que va de la fábrica a los almacenes, el transporte, la tienda, llega al cliente. La logística inversa es la que funciona al revés. Es decir, del cliente hacia nosotros, hacia nuestro almacén, nuestro centro de distribución. Si no lo tenemos, hasta nuestra fábrica directa, ¿sí? Es la que funciona al revés. Se pueden dar de dos razones nuestra logística inversa. Uno, con los horribles rechazos que podríamos tener, ¿no? Si un cliente recibe un producto que no está conforme, no está de acuerdo a las características que lo solicitó, ¿qué hace? Nos pasa una carta de rechazo y nos devuelve el producto. ¿Sí? Ahí aplicamos logística inversa. ¿Sí? Otro caso en el que podemos aplicar logística inversa es cuando utilizamos material reusable, reutilizable. Reciclable. Por ejemplo, yo conocí una empresa que vendía frascos, ¿sí? Frascos de vidrio. Sus frascos de vidrio evidentemente tenían un peso considerable y necesitaban un cuidado, una protección especial, ¿no? ¿Por qué? Porque es vidrio, podía, si era muy frágil la caja podía golpearse y demás. Entonces, ¿qué pasaba? Vendía sus frascos de vidrio en botella, perdón, vendía sus frascos de vidrio en cajas de embalaje bastante gruesas que parecían casi de madera, ¿no? Y que le brindaba una protección. Pero el proveedor, ¿qué nos decía? Me guardas mis cajas, me las regresas, terminas de usar tu producto y me retornas las cajas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas cajas las utilizaba para nuevamente embalar, ¿sí? Si no regresaban sus cajas, las cajas tenían un valor, ¿no? Tenía que haber ese valor porque si no la empresa, pues, ya sí te las regreso mañana y al final nunca se daba, ¿no? Entonces, esos dos tipos de casos se aplican para la logística inversa. Ahora, la logística inversa, dentro de todos los costos logísticos que podemos tener, tiene un peso del 7%. O sea, no es un porcentaje altísimo, sin embargo, existe. Y sí debemos conocerlo. Es decir, la pregunta que nos has hecho está perfecta porque nos permite conocerlo. Saber que existe, que debemos tratarla, que debemos estar preparados por si llega un rechazo, debemos evitarlos, ¿no? Y saber cómo funcionar si necesitamos productos que sean retornados por el cliente. Puede ser un ejemplo de esto, las botellas retornables. Alguna vez me consultaron. Sí, sí, claro, las botellas regresan a la fábrica al final, ¿no? Llegan al cliente final, las utilizas y las retornas. Y se basta la fábrica, ¿sí? Claro que ahí ya no va, por ejemplo, como en el gráfico, del cliente al almacén, sino se va del cliente a la tienda, ¿no? Espero haber respondido a tu pregunta, José Martín. Sí, profesora, sí. Me quedó un poco más claro. Qué bueno, me da gusto. Bien, no sé si tenemos alguna consulta. Voy a revisar nuevamente. Kiko, cuéntanos. Hola, señor, ¿cómo estás? Buenas tardes o buenas noches. Buenas noches. Bueno, si usted habló del tema del stock fijo, ¿por qué, a pesar de que uno determina un stock fijo, se dan las roturas? ¿Eso es porque hay una venta típica? O respecto a algún otro factor, ya que... El stock de seguridad... La venta típica es ese stock que tú necesitas para producir más un adicional, ¿correcto? Entonces, la pregunta está muy buena, Kiko. Si tengo ese adicional, ¿por qué a veces me quedo sin stock? Bueno, pueden haber dos razones. Una, porque está mal calculado, probablemente. O dos, por lo que acabas de decir. Porque hay ventas que salen de todo pronóstico, de todo rango. Un cliente que de pronto te buscó, no lo esperabas, y al cliente no le decimos no, ¿no? Si tenemos la capacidad, pues lo hacemos. Pero ya consumió nuestro stock, que no teníamos planificada esa venta, ¿no? Entonces, ¿pueden pasar ese tipo de cosas? Sí. ¿Qué hacer si nos pasan estas cosas? Porque al final son externalidades que no podemos controlar. Lo del error de cálculo, eso sí lo podemos controlar. Sin embargo, si nos pasan ventas no esperadas, pues lo mejor ahí es tener un buen soporte de proveedores. Que tengamos una buena gestión de proveedores, que los tengamos muy evaluados, calificados, y estén dentro de nuestra data. Y, bueno, comunicarnos rápidamente para que nos dé una atención inmediata, ¿no? Así es. Perfecto. Espero haberte dado respuesta, Kiko. Muchas gracias. Regresamos a la presentación. Bien, ahora nos vamos a nuestra planificación logística, ¿sí? Como hemos podido ver, la planificación nos ayuda a resolver problemas, ¿cierto? Nos ayuda a resolver problemas. Para hacer una buena planificación, tenemos que hacernos ciertas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, qué hacer, cómo hacerlo, quién debe hacerlo, cuándo debo hacerlo, dónde debo hacerlo. Acá hay un punto importantísimo. No solo para la planificación de compras. Para todas las planificaciones podemos utilizar esta suerte de tip de preguntas, ¿no? Entonces, incluso en nuestra vida nos puede servir este tip de preguntas. Entonces, cuando vamos a planificar, lo primero que debemos saber es, ¿qué es lo que voy a hacer, no? ¿Cuál es mi plan de acción? ¿Cómo lo voy a hacer? Determinar las responsabilidades. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuál es el tiempo en el que voy a ejecutar y el tiempo en el que voy a atender? ¿Dónde debo hacerlo? ¿O dónde me deben atender si se trata de un pedido? ¿En mis instalaciones? ¿Lo recojo? ¿En la fábrica directamente? ¿Dónde podamos definir? ¿Sí? Entonces, lo más importante es que podamos contestar a estas preguntas. Para poder validar el cumplimiento de la actividad que estamos realizando. Recordemos algo muy cierto y que se va con nosotros de acá, se va con nosotros en esta clase, pues en esta sesión, ¿no? En esta sesión, nos llevamos de esta sesión. Sin buenos planes, no existen buenos resultados. Y claramente, sin buenos resultados, no tenemos buenos rendimientos. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Planificar. Ahora, para poder planificar, vamos a revisar, muy importante, el modelo PHBA, ¿sí? El modelo PBHA, según he sacado de la metodología de, perdón, del ISO 9001, de procesos, que habla mucho de la mejora continua, ¿sí? Hemos sacado del ciclo PHBA, conocido también como el ciclo EDEMI, ¿no? O empieza con la planificación. La planificación de qué es lo que voy a, por ejemplo, comprar, ¿no? Tengo claro, mi cliente interno, mi área usuaria, me hizo un requerimiento y lo tengo identificado, planifico. Luego, viene el hacer. Es decir, ejecuto. Llevo a cabo mis planes, todo lo que planifiqué. Recordemos que cuando planifico, considero planes de acción. Considero que algo de lo que estoy, algo de lo que estoy validando que voy a realizar, puede no salir bien. Si no sale bien, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, luego me voy a la ejecución, al hacer. En el hacer, verifico los resultados y valido que lo que estoy haciendo es lo que espero, ¿no es cierto? Y de ahí, ¿qué hago? Verifico. Verifico que todo está saliendo bien, que lo que he planificado, que lo que he planificado está de acuerdo a lo que estoy haciendo, ¿sí? Cuando he verificado que lo planificado está de acuerdo a lo que estoy haciendo, tengo dos opciones. Una, valido y continúo mi plan. Y dos, actúo. En el actuar quiere decir que regreso mi ciclo PHBA. Es decir, tomo mi plan de acción y vuelvo a hacer. Es decir, nuevamente, planifico, hago, verifico, actúo. Si en el actuar todo está correcto, lo valido y continúo, ¿sí? Ese es el ciclo PHBA. Este ciclo PHBA lo vamos a utilizar en distintas, distintas partes. Tanto de la cadena de suministros y tanto como en la cadena logística, ¿sí? Entonces, la política de compra ahora, ¿sí? La política de compras tiene pautas que están, hemos revisado la sesión anterior, ¿no? La política de compras. Tiene pautas que establecen criterios para el proceso de abastecimiento, ¿sí? Esta política de compras es la que me permite tener claro mi panorama para poder, pues, planificar. Ahora, pasamos de lleno a nuestra planificación de compras. Nos permite gestionar las compras con anticipación. Y sabemos que si tenemos una buena planificación de compras, es decir, que nuestra área de ventas y nuestra área de producción nos logró dar toda la información, vamos a poder adquirir con anticipación, ¿sí? Si adquirimos con anticipación, tenemos una capacidad mayor de poder elegir mejor un proveedor, tenemos una capacidad de poder seleccionar mejor, ¿sí? Entonces, por ello es que trabajamos la planificación de oferta y la planificación de demanda, ¿sí? La planificación de compras nos permite definir los requerimientos de cada compra. Entonces, los requerimientos de cada compra deben ser establecidos en una buena solicitud, ¿sí? Y una buena solicitud va a llegar siempre y cuando no hagamos una compra de último momento, de último minuto, de emergencia, ¿no? Va a llegar con una compra que se haga debidamente planeada, con tiempo y que nos permita un análisis, ¿sí? Nos permite tener mejores precios y condiciones de proveedor. Muy ligada al punto número uno, que si nosotros tenemos una compra de manera anticipada, que está planeada, vamos a poder elegir mejor a nuestros proveedores. Que sabemos que los proveedores tenemos que evaluarlos, evaluar constantemente. Les hice llegar el caso McDonald's, espero que lo hayan leído. Si no lo han hecho, les recomiendo realmente que lo hagan. Y ahí, por ejemplo, podemos ver en el caso, ¿no? El tema de evaluar a los proveedores. Llegar de manera sorpresiva, ¿sí? Nos permite la planificación poder evaluar a nuestros proveedores. Nos permite también tener mejores precios. Armar un cuadro comparativo. Y si nuestro determinante para poder tomar una decisión son los precios, pues, lograremos tomar esa buena decisión. Porque tendremos el tiempo de evaluación. La planificación. Nos permite reducir costos administrativos y operativos. Esto lo vemos de dos puntos. Primero, la parte administrativa. Si nosotros hacemos una buena planificación de compra, se hará una sola compra, un solo ingreso en mercadería, una sola gestión. Sin embargo, si nosotros hacemos una mala planificación de compra y llega esta compra por partes, llega urgente, llega rápido, tenemos que estar fuera de hora yendo a recoger el producto para que entre la producción y demás, imagínense, si llega por partes, tendremos dobles costos, ¿verdad? Tanto de compras, gestión, llamadas, tiempo, ingresos, etcétera. Operativos, ¿sí? O sea, les estoy poniendo ejemplos, ejemplos tangibles de lo que puede suceder. ¿Sí? Operativos. Si hago una buena planificación de compra, voy a producir mil lámparas y tendré mil enchufes el día que necesite ingresar a producción. Sin embargo, sin embargo, si yo agarro y no hago una buena planificación como operaciones, ¿qué puede pasar? Voy a producir mil lámparas, me llegan 200 enchufes, luego me llegan 300, me llegan de un color distinto al anterior, el lote sale diferente, al final caigo en fallas de entrega. Es más, el cliente poniéndonos ya un poco caóticos, ¿no? El cliente recibe el producto, no se encuentra satisfecho, nos devuelve el producto. Esta mala planificación nos puede dar hasta ahí. Nos puede impactar hasta ese punto. Hasta el momento que nos den la evolución del producto. Pues imagínense. ¿Sí? Nos permite disminuir los costos de inventario, que a su vez reduce los costos de stock, distribución y logística en general. ¿Sí? Ya hemos conversado respecto a qué tanto nos afecta tener mucho stock y poco stock. Si tengo poco, pierdo oportunidades de venta. Si tengo mucho, me hago menos rentable porque es dinero invertido, parado, estático y que evidentemente se espera un retorno. Nos permite ampliar las posibilidades de tener productos indispensables de una manera más oportuna porque vamos a tener un panorama que nos dé mayor capacidad de reacción. Nos permite, esto es muy importante, distribuir la carga de trabajo, la carga laboral del departamento de compras y los intermediarios que también participan en el proceso para estimar las compras necesarias y demás actividades relacionadas. Siguiente. Para optimizar la planificación de compras, podemos manejar respecto a tres frentes. Uno, monitorear los inventarios constantemente. Verificar que exista una buena gestión de inventarios para que las observaciones, las decisiones que estamos tomando sean las adecuadas. ¿Sí? Nos podemos apoyar en un plan anual de compras. Recordemos que vamos a poder elaborar un plan anual de compras siempre y cuando tengamos una buena planificación de demanda y una buena planificación de oferta. ¿Sí? Nos va a permitir una buena negociación con los proveedores. La planificación de compras también nos permite un conocimiento pleno de los proveedores. Llevar un registro de proveedores, poder armar cuadros comparativos para toma de decisiones. ¿Sí? Nos va a permitir analizar el mercado, evaluar si sus precios están de acuerdo al mercado, si no están de acuerdo al mercado, armar cuadros comparativos. ¿Sí? Y vamos a poder tener una optimización de stocks. También nos permite la capacitación de los colaboradores. Visto de dos puntos, de dos frentes. Uno, si yo tengo una planificación de compras, si yo tengo una buena planificación de compras, el personal, por ejemplo, que va a operar, que va a operar mi, la recepción de una mercadería, podrá estar capacitado para recibirla. Si tengo una buena planificación de compras, el personal que va a producir, que va a utilizar esta materia prima, podrá estar capacitado para usarla. ¿Por qué? Porque al tener una planificación de compras adecuadas, yo ubiqué a mi proveedor ideal y, es más, le pedí a mi proveedor que venga y que capacite a mi equipo, por un lado. O, bueno, adquirí, investigué qué es lo que voy a comprar, adquirir, cuál es su forma de uso y demás, y yo mismo, nosotros mismos, in-house, le dimos la capacitación. O contratamos un tercero. Sin embargo, a lo que queremos llegar es que la planificación de compras impacta en la capacitación, que está muy ligada a la motivación del personal. También nos permite la planificación de compras, trabajar en equipo con el personal de capital humano, de talento humano. ¿Por qué? ¿Por qué nos permite ello? Porque cuando nosotros hacemos una buena planificación, tenemos proveedores calificados y demás, se puede incluso pedir capacitaciones, no exactamente de los productos vendidos, sino de, por ejemplo, les comento, yo trabajaba hace un tiempo en una industria que fabricaba, que producía en papel, ¿sí? Porque, entonces, a los proveedores solíamos pedirle algunas capacitaciones, no necesariamente de los tipos de papeles que vendían, sin embargo, sí, una explicación total de los papeles, del insumo, de dónde nace el papel, de dónde lo traen, cómo se utiliza, condiciones de almacenamiento, condiciones de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso se trabajaba de la mano con recursos humanos, con talento humano. Y talento humano podía tener también su registro de las capacitaciones que se estaban dando, ¿sí? Y nos permite una planificación de compras, nos permite tener, nos permite poder reaccionar, ¿ante qué? Ante imprevistos, ¿sí? A demandas superiores y ante emergencias. ¿Sí? Ahora, para iniciar nuestra planificación de compras, nosotros tenemos que tener especificaciones muy bien realizadas, muy bien elaboradas. Es decir, que las, el requerimiento que viene, el requerimiento que viene desde mi cliente interno, mi área usuaria, esté totalmente explicado, que esté debidamente entendible, ¿no? Que esté muy, muy detallado. Y para ello, ¿qué se utiliza? ¿Qué se sugiere utilizar? Se sugiere utilizar una ficha técnica, ¿sí? La ficha técnica tendrá especificaciones técnicas en su interior. Y con ello, los requisitos necesarios para lo que nosotros vamos a comprar, ¿sí? Sea tanto de materia prima o si somos una empresa, como conversábamos la sesión anterior, una empresa que compra productos terminados y que vende el producto terminado. También para productos terminados, ¿cierto? Ahora, acá hay algo muy importante. Cuando nosotros conversamos de ficha técnica, evidentemente le vamos a pedir al cliente interno, a la usuaria, que elabore su ficha técnica con algunas características que ahora revisaremos y que nos envíe el requerimiento. Sin embargo, y esta es una pregunta que tuve en algún curso que edité similar, sin embargo, vino la pregunta, ¿qué pasa si mi área técnica no me pasa, pues, ficha técnica? No sabe cómo hacerlo, no sabe cómo elaborarla y al final la información me llega de una y mil maneras. ¿Qué pasa si sucede eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer y lo que les sugiero, porque al final la información, si somos parte del área de aprovisionamiento, ¿sí? Lo que les sugiero es que elaboren sus propias fichas con los datos y características que necesitan para hacer una compra, ¿sí? Entonces, de esta manera, obligamos al área de usuaria a que nos pase los datos como nosotros lo necesitamos. Porque al final el área de usuaria puede pasar su requerimiento y decir, ¿no? Yo ya te lo envié. Ahí estaba claro. Claro, sí, para ti que eres el área de usuaria. Pero para mí no. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que salvaguardar. Que la información llegue de la manera adecuada. Si el área de usuaria es el cliente interno y no te pasa la información como debe, pues no nos queda otra que poder elaborarles un formato para que puedan realizar el requerimiento de una manera adecuada. ¿Sí? Siguiente. ¿Cuáles son las características de una ficha técnica? Primero, que debe tener información resumida y de calidad. ¿Sí? Siguiente. Es una herramienta para transmitir información relevante. Es importante que tengamos... Es importante que tengamos claro que la información que tiene ahí es para tomar decisiones de compras, para satisfacer una necesidad. Entonces, si nuestro cliente interna nos va a colocar datos que no nos son importantes para una compra, pues, digámosle. No, esto no es necesario. No lo coloques. No lo necesito. Está bien como información técnica en tu archivo, pero para mí no es necesario, ¿no? Tenemos que ser muy claros, muy directos en esta situación. ¿Por qué tiene que tener información realmente importante, relevante? La información que esté en la ficha técnica debe ser fidedigna. Si nuestro usuario nos dice, lo que pasa es que le pedí a fulanito que llenara el informe y al final, la ficha técnica y al final se equivocó, pues, tú sabes el tema, dale una revisada antes de enviármelo. Pero la información que llega ahí es fidedigna. Yo compro con lo que está ahí. No, pero tú sabías y demás. No. Tu información es importante ahí. Segundo, los datos deben ser claros y exactos, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante, muy importante. Nosotros, como deber ser de logística, como nuestra... ¿Qué le digo? Como nuestra razón, lo que tenemos que tener muy claro es que debemos conocer de la operación. ¿Sí? Lo que voy a comprar lo conozco. Sé dónde se usa, sé cómo se usa, sé cuánto dura, etcétera, etcétera, etcétera. Lo conozco al 100%. Sé para qué sirve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así no voy a depender de simplemente hacer la compra porque alguien me pidió y, bueno, procedo con la compra. No voy a depender de él. Porque así no voy a cometer un error en compra. ¿Sí? No voy a generar un sobrestock porque no conozco el producto y no hice un análisis. ¿Sí? Las especificaciones técnicas son útiles para tres grupos de interés, sobre todo. ¿Para quiénes? Uno, para los auditores. ¿Sí? Los autores que son tan importantes en todas las compañías. Uno, ¿por qué? Porque evidencia la calidad con la que estamos trabajando y que estamos siguiendo un procedimiento, siguiendo una forma de trabajo. ¿Sí? ¿Sí? Nos permite ver la validación de lo que estamos realizando, comprando, adquiriendo, pidiendo. ¿Sí? Y el proceso de elaboración también. Porque esta ficha técnica nos dará datos relevantes que luego se reflejarán en la orden de compra. Y cuando se esté elaborando un producto podremos hacer una trazabilidad. ¿Sí? Acá hay algo muy importante que lo voy a mencionar desde ya. Para que lo tengamos en mente, lo tengamos en cuenta. Igual lo vamos a tocar ahora. Nosotros recibimos una ficha técnica, que es donde nos hacen el requerimiento detallado. ¿Correcto? Esos datos que están en la ficha técnica, ¿qué hacemos? Tal cual. Control-C, control-E, se lo enviamos. Bueno, en otro formato puede ser, ¿no? De una redacción de correo, etc. Pero me refiero a que toda la información que está ahí, la cogemos, la tomamos y se la enviamos a nuestro proveedor. Y le decimos, hola, cotízame esto. ¿Sí? Entonces, cotízame esto. Entonces, cotízame esto. Ya, me cotiza esto según las características que, según las características que le solicité. Me cotiza idéntico y con esas características, ¿qué hago? Giro una orden de compra. Giro la orden de compra. Y ya estamos con el pedido, tal cual, lo que el cliente interno y área usuaria no solicitó. ¿Correcto? Entonces, lo tenemos claro. Ficha técnica, cotización, cotización, orden de compra. Llega nuestro producto idéntico a lo que quiso mi cliente interno. ¿Sí? Lo vamos a revisar ahora. Sin embargo, esta estructura es importante manejarla desde ya. Entonces, ¿sirve para quién también las especificaciones técnicas? Sirven para nuestros proveedores. ¿Sí? Nuestros proveedores necesitan tener las especificaciones para atender nuestros pedidos. Y esto nos permite tener una aceptación o un rechazo. Si lo que nos entrega está de acuerdo a lo que le pedimos, de acuerdo a lo que cotizamos, de acuerdo a la orden de compra, llega tal cual en la guía, entonces el producto puede aceptarse e ingresar al almacén. Sin embargo, si no está de acuerdo a nuestras especificaciones, ¿qué procede? Procede un rechazo del producto. ¿Sí? Entonces, sirve para los auditores y los proveedores. También sirve para los clientes. Porque pueden hacer un control en la última recepción del producto. Esto sobre todo en productos terminados más que en materia prima o insumbre. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué datos tiene que tener nuestra ficha técnica? Nuestra especificación técnica. ¿Qué datos como mínimo debe tener? ¿Sí? Como mínimo debe tener el nombre del producto, la clasificación del producto, fotos del producto, condiciones mínimas de calidad. Por ejemplo, les mencionaba que trabajaba yo en una industria del papel, ¿no? Entonces, en la solicitud podríamos considerar el color rojo, digamos. Sin embargo, puede llegar el papel, pero puede llegar con un tono de blancura que sea 10% menor al aprobado, 10% mayor. Entonces, ya se tienen los rangos de qué puedes adquirir. Esas son tus condiciones mínimas de calidad. Es importante tener también en consideración la vida útil del bien, ¿sí? ¿Para cuánto tiempo lo necesitas? Esto nos permite también ofrecer, ¿no? Tenemos cuál es su necesidad y de pronto le conseguimos una opción mejor. Podemos decirle ello a nuestro área de usuario, a nuestro cliente interno, ¿no? Tenemos luego que debe ir el tipo de embalaje, debe ir el peso, debe ir una identificación del producto, se debe indicar el transporte, descripción del producto, descripción del proceso, en algunos casos ingredientes o instrucciones de uso, ¿sí? Esos son los datos de alguna manera básicos que debería tener mi ficha técnica. Sin embargo, existen datos particulares y especiales de cada negocio, ¿sí? Y según esos datos y especificaciones especiales de cada negocio, podremos nosotros crear nuestra ficha técnica, ¿sí? Lo que es importante acá es conocer para qué me sirve esta especificación y cómo me tienen que hacer el requerimiento. ¿Por qué? Porque realmente he visitado compañías en las que hacen un requerimiento y qué es lo que sucede. Lo hacen por teléfono, lo hacen por WhatsApp, lo hacen por una llamada y luego procede. Pero, ¿y si traes algo que no te pidieron? Si no está acorde a... Bueno, ¿cierto? Esto puede verse... Esto puede verse... Puede tener... Puede generar algún conflicto, ¿verdad? Seguimos. Las especificaciones técnicas permiten tener la... Lograr la autenticidad del producto. Es decir, que está lo que necesita el cliente de acuerdo a lo que le estoy trayendo. Permite la autenticidad del producto. ¿Correcto? Luego tenemos... Luego tenemos... Permite la aceptación o no de un producto, ¿sí? Para validar si los proveedores los van a... Validar si a los proveedores les aceptamos un producto, les rechazamos un producto. También si la parte técnica o el cliente interno nos acepta un producto o nos rechaza un producto. ¿Sí? Después, nos permiten mantener las condiciones necesarias de un producto. ¿Sí? 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 El checklist... El checklist... Es una ficha... Está basado en la ficha técnica. Solo que está aplicado de una manera más resumida. ¿Sí? Es decir, da ciertos datos que debemos considerar, contemplar y validar o no según lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Sí? Acá es importante que consideremos el catálogo de proveedores. La lista de proveedores aprobados es un catálogo, ¿sí? Es una lista de proveedores aprobados. Y estos son proveedores autorizados para ser utilizados por la empresa. Estos proveedores fueron previamente evaluados, previamente seleccionados. Entonces, estos proveedores, cuando ya están dentro del catálogo, son los aptos para que nosotros podamos comprarle. ¿Sí? Entonces, nos hacen las operaciones mucho más sencillas también. Ahora, revisamos. Los proveedores... Revisamos. Los proveedores nos pasan una cotización. ¿Respecto a qué? Respecto a la ficha técnica. ¿Sí? Respecto a la ficha técnica. Entonces, vamos a revisar qué es una cotización. ¿Qué es la cotización? ¿Qué significa cotización? Viene de latín cuotus, que significa cuánto. Es un documento de gestión. ¿Sí? Una cotización es un documento en donde se detalla el precio del bien o servicio, otras características y otras negociaciones. ¿Sí? En general, deberían estar los datos de la ficha técnica para que luego, adelante, no tengamos ningún inconveniente. No tengamos ningún inconveniente cuando recibiremos un orden de compra. ¿Sí? Una cotización es una oportunidad de venta de nuestros proveedores. ¿Cuáles son los elementos, entonces, de una cotización? Los elementos de una cotización debería... ¿De qué elementos debe tener la cotización? Los datos de la empresa que preste el servicio o que vende el producto. ¿Sí? Tiene que tener los datos de nosotros como clientes. Tiene que tener la descripción del producto o servicio. Tiene que tener un precio unitario, un precio total. Es importante considerar el tiempo y la forma de entrega, si se entrega en tres semanas, en dos, en una. Y la forma de entrega, si va a ser en mis instalaciones o en las instalaciones del proveedor. Es importante considerar ello. Si se otorga algún descuento, también es importante que este pueda ser especificado dentro de la cotización. ¿Por qué puede suceder que yo te ofrezco un descuento, yo te ofrezco un descuento, pero resulta que no te lo pongo en la cotización? Y cuando te hago la factura, ¿qué pasa? Te paso la factura como estaba la cotización inicial. Le dices, oye, pero me ofreciste un descuento. No, pero yo veo que la cotización está acá. Si te hubiera ofrecido el descuento, estaría modificado. Y ahí entramos en problemas, ¿no? O de pronto, te ofreció el descuento ese vendedor, se fue y al final consideran la última cotización. Y dices, no, es que yo conversé con tal. Y estamos en un problema. Entonces, siempre cualquier variación que pueda tener una cotización, siempre, por favor, pidamos que no las modifiquen. Que la modifiquen, que la cambien. Si no la cambian, es no válida. ¿Sí? Tiene que colocarse la forma de pago. Si es crédito, el método de pago. Si va a ser el depósito, va a tener un 50% adelanto. Va a tener un 50% contraentrega. Va a ser con letra. Manejamos un crédito, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es importante que la cotización esté numerada para poder alinear nuestro análisis. Usualmente, las empresas la manejan de esa manera. ¿Verdad? Sin embargo, sí debe considerarse que debemos solicitar que también esté numerada. Es importante saber la vigencia de la cotización. ¿Sí? Luego, también es importante conocer la garantía específica. Si es que tiene garantía o no. Si nos ofrecen algún atributo adicional. Y, bueno, cualquier dato adicional que nosotros hayamos solicitado y que lo puedan colocar en la cotización, pues, bienvenido sea. Que esté. Se puede adicionar fotos. Se puede adicionar fotos. Pueden colocarse precios disgregados y su servicio. Se puede colocar. Voy a montar un molino. ¿Ok? Montar el molino significa fabricar tal pieza, fabricar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, hay que hacerlo. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo inicia una cotización? La cotización inicia mediante el requerimiento de quién? Del cliente interno, de nuestro usuario. ¿Sí? Que viene con la ficha técnica. Ese es el inicio de una cotización. Para nosotros como logística. ¿Sí? Como planeación logística, como administración logística. ¿Sí? Ahí inicia. Sin embargo, la cotización nace de un requerimiento de producción, de ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Se realiza un análisis de compra. ¿Sí? El análisis de compra tiene que ser realizado de acuerdo a la cantidad. O sea, el cliente interno nos pasa su requerimiento, pero nosotros tenemos que analizar la compra. No necesariamente lo que el cliente interno nos pide es lo que vamos a, es lo que nosotros vamos a proceder, a procesar, ¿no? Tenemos todo el derecho de analizarlo y eso está muy bien. Eso habla muy bien de las áreas de logística. El cliente interno usuario no tiene por qué molestarse, ¿no? Entonces, porque a veces pasa, ¿no? Entonces, para el análisis de compra tenemos que saber nuestra cantidad histórica, conocer los evolutivos, los evolutivos, cómo se movió este producto que me piden, cómo se movieron las ventas, ¿sí? Tenemos que conocer el stock en almacén. Conversábamos en la sesión anterior qué tan importante era tener información fiel en aprovisionamiento para la toma de decisiones. Una de estas es conocer el stock en almacén. ¿Sí? Órdenes pendientes para ingresar. ¿Cuánto está pendiente para ingresar? ¿Cuánto hemos comprado? 100 unidades, sin embargo, hemos comprado 100 unidades, sin embargo me han llegado 50. ¿Sí? Me han llegado 50 unidades. Y estas 50 unidades pendientes todavía no las hemos ingresado, pero la tengo como compra. Si el cliente interno me está pidiendo 100 unidades más, ya no puedo emitir una orden por 100. Emito una orden por 50, ¿no? Entonces, si no tenemos esa información, podemos duplicar pedidos y tomar malas decisiones. ¿Sí? Tiempo de duración, ¿cuánto dura? Y ahí nosotros debemos evaluar si tenemos sustitutos, proveedores que nos puedan dar productos que puedan reemplazar a los que nos están pidiendo con una duración mayor. Posiblemente el costo sea un tanto mayor, pero la duración lo compensa, pues adelante, ¿no? Hay que proponerlo. Nunca hagamos un cambio sin conversar con nuestro cliente interno. ¿Sí? Y acá es algo muy importante, el reconocimiento de la necesidad. La validación que realmente se necesite. Y para eso, logística, compras, tiene que conocer de la operación. Luego viene la solicitud de propuestas a diversos proveedores que ya están aprobados, que están dentro de nuestro catálogo de proveedores. ¿Sí? ¿Con qué se solicita? Con la ficha técnica. La cogemos, le enviamos a los proveedores y ellos nos darán respuesta. Luego, cuando tengamos una respuesta, estandarizamos todos los datos de cotización. ¿Sí? Estandarizamos todos los datos de cotización y elaboramos un cuadro comparativo de proveedores. ¿Sí? Las características, como mencioné en la presentación, deben ser idénticas. Si vamos a colocar precios por docena, todos con precio por docena. No podemos colocar precio por docena, precio por unidad, precio por ciento, precio... No podemos. ¿Sí? Si vamos a colocar que hay descuento de un proveedor, pues entonces veamos si todos los proveedores nos dan descuento o no lo podemos registrar. Si nos es más importante la garantía, lo registramos. Cada producto es diferente y cada producto nosotros podemos, cada producto nosotros podemos analizar, cada producto nosotros podemos analizar qué es importante, qué es importante para poder comprarlo, para poder comparar. ¿Sí? Entonces, según eso, debemos elaborar nuestro cuadro comparativo. Luego que sigue, la solicitud de propuestas de diversos proveedores ya aprobados. ¿Sí? La solicitud de propuestas de diversos proveedores. Ahí viene la realización de la compra. La conocida, la esperada por todos los proveedores, orden de compra. ¿No? La famosa orden de compra. Cuando llega un orden de compra, es felicidad para todo aquel que cotiza. ¿Sí? Entonces, la orden de compra. La orden de compra tiene que tener las mismas características que quién, que la cotización. Y la cotización idéntica a la ficha técnica. Recordemos ello y la planeación es muy importante. ¿Sí? Entonces, la orden de compra también tiene algunos, algunos, algunas características a considerar. Tiene que tener, luego que sigue después de la orden de compra, la llegada del producto al cliente interno o al cliente externo. ¿Sí? Y luego viene la evaluación post-venta, el seguimiento o cancelación de la factura del proveedor. Acá hay algo muy importante. Muy importante. Muchas veces cuando hacemos una compra, cuando hacemos una compra, la recibimos, la tenemos con nosotros y nos olvidamos si le pagaron al proveedor o no le pagaron. Ya es un tema que en verdad ya no es de nuestro seguimiento. Y eso está muy mal porque, así como se dice, una venta no está hecha hasta que el cliente pagó, una compra no termina cuando le entregan el producto. Debemos hacerle el seguimiento a nuestros pagos también. No necesariamente vamos a ver los pagos, entrar a las cuentas, pagar, etcétera. Pero, pero, sí tiene que haber un seguimiento para poder validar que el proveedor, a nuestro socio estratégico que tenemos que valorarlo mucho, pues le pague. ¿No es cierto? Entonces, siempre tiene que haber un seguimiento a cancelación de la factura de los proveedores. Y el punto número ocho que está arriba, la evaluación post-venta. Esto nos permite, para validar nuestra evaluación de proveedores. ¿Sí? Ahora, existen dos tipos de contratos. ¿Sí? El contrato a precio fijo y el contrato a precio variable. Uy, se me ha ido una diapositiva ahí, pero bueno, se los voy a comentar. El contrato a precio fijo es cuando nosotros colocamos un precio fijo para nuestro... Esto nos puede ayudar mucho en la planificación también, si tenemos una cantidad de compra fija, ¿no? Ya sabemos cuánto vamos a comprar en un determinado tiempo. ¿Sí? Entonces, este contrato nos permite fijar el precio de un producto y, bueno, mantenerlo en el determinado periodo de tiempo que dure el contrato. Ese precio va a ser inamovible. ¿Sí? Ahora, puede ser perjudicial este precio. Si el mercado luego baja los precios y nosotros ya hicimos un contrato a precio fijo, puede que nos afecte. O, si el precio sube y el proveedor ya tiene un contrato a precio fijo con nosotros, pues le va a afectar. ¿Cierto? Ese es un contrato a precio fijo. Y luego tenemos el contrato a precio variable. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tienen un precio... Que tienen un factor variable. ¿Sí? Se tiene abierto el contrato por servicios, pero no se tiene fijo. ¿Qué es lo que va a cubrir? Solo tenemos el servicio. Al final le pasamos la factura. ¿Sí? Luego tenemos otro tipo de contratos, que es el mixto. ¿A qué se refiere este tipo de contratos mixtos? Se refiere a la combinación del fijo con el variable. Es decir, te pongo fijo, que la hora de ciertos servicios es 20 soles, digamos. ¿Sí? La hora. Sin embargo, es fijo. Sin embargo, no fijamos las horas laboradas. Pueden ser 3, 10, 15, 20. Ya se irá dando en el mes, en el periodo que dure el contrato. Pero, pero, sí te pongo el precio. Sí te pongo el precio fijo. Y ya se calcula con los datos variables. ¿Sí? O puede ser también, se puede fijar por metros cuadrados. El metro cuadrado de tal construcción va a ser, no sé, 100 soles. Pero, no sé cuánto vamos a tener que construir. ¿Sí? Bien, esa ha sido toda nuestra presentación respecto a planificación, tanto de oferta, demanda y de compras. Ahora pasamos a revisar comentarios y a absorber dudas. Acá tenemos el volumen. Uy, leí después de 47 minutos el tema del volumen. Espero que no todos han tenido ese inconveniente. Luego tenemos, tendríamos retrasos si demoras en conseguir lo que el usuario necesite exactamente. Tienes mucha razón, Gustavo. Si no se tiene una ficha técnica, ¿correcto? Estaríamos preguntando, ¿quieres esto? ¿Quieres el otro? ¿Lo quieres así? Etcétera, etcétera. En cambio, la ficha técnica ya te ayuda a saber qué realmente quiere tu cliente interno. ¿Qué es lo que vas a atender? ¿Correcto? Tienes toda la razón. Bien, seguimos. Ficha técnica es igual a ficha de alumno trabajo en instituto, dígame. A ver, Jenny. Estamos hablando de compras en este caso, ¿no? La ficha alumno sería a trabajo en un instituto. La ficha alumno sería más vista por la parte comercial, ¿no? ¿No? Sí. Modalidad de pago. También puede ir firma de aprobación. ¿En cuál, Margot? La modalidad de pago va en la cotización, ¿correcto? La firma de aprobación es un tanto interna, si nos aprueban la cotización. Sí, 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 sí. Podemos hacernos un formato para ello, ¿no? Un formato que nos permita tener la cotización y anexado un documento que diga, aprobado por la jefatura inmediata, aprobado por la persona que está haciendo las compras, aprobado por el área usuaria. Podríamos hacerlo así, sí. Para todas las compras, no necesariamente. Sí, podríamos hacerlo así para las compras que son muy específicas, muy considerables, grandes, costosas, ¿sí? Seguimos. Requerimiento de bienes y servicios. Me parece, Gustavo, que estás completando la intervención anterior. ¿Qué tendríamos retrasos y demoras en conseguir cuando se dan requerimientos de bienes y servicios? Sí, está bien. Ah, Margot, me decías, orden de compra. La orden de compra. La orden de compra, sí, sí, puede ir la firma de aprobación. Sí. Kiko, por lo general, en mi caso, me pedían clientes que manejaban producción. No me queda muy claro eso. Ah, los requerimientos como logística le hacían algunos clientes que también manejaban producción. O sea, te pedía directamente el área usuaria. En algunas empresas estila eso, que el área usuaria haga la solicitud. Fábrica de productos, restaurant. Sí, se estila en algunas empresas, ¿sí? Sin embargo, la metodología que estamos brindando es el deber ser, ¿no? Lo que debería suceder. Porque muchas veces cuando el área usuaria hace solicitudes directas, se genera un poquito desorden. A veces pasa eso. Listo. Seguimos. Pamela. Para una empresa comercial, ¿a qué se dedica, Pamela? ¿Vende productos terminados? ¿Compra y vende? Christian. ¿Cuánto demora evaluar un proveedor? Es una buena pregunta. La evaluación, en verdad, es constante. Es desde que tú tomas la decisión de compra, que eso la evaluación te puede tomar de una, una semana te podría tomar, pero luego puedes seguirlo evaluando mientras te va atendiendo, con visitas sorpresivas y demás. Pero entre que evalúas, buscas y demás, pienso que podrías seleccionar un buen proveedor, podrías tomarte de dos a tres semanas. Seguimos. Erika, en las cotizaciones tienen que venir firmas originales del proveedor. En las cotizaciones, no siempre, no siempre envían los proveedores cotizaciones firmadas. Mientras llegue de una bandeja oficial, las consideramos. Está bien. Gustavo. Orden de servicio también requiere firma porque se tiene el compromiso del servicio, tanto del proveedor y nosotros como clientes en su pago. Ambos firmamos. Las órdenes de servicio, cuando es un servicio, usualmente se firman contratos. Cuando algo requiere que tenga una formalidad, es importante que se trabajen contratos. ¿Sí? ¿Cuántas cotizaciones se deben realizar? Dependiendo del producto. Si vamos a comprar hojas bond, con una pienso que es suficiente. O sea, que compramos para oficina. Pero si vamos a comprar hojas bond para una planta y son millares de millares, por lo menos unas dos o tres. Y si vamos a comprar equipos, maquinaria, de todas maneras necesitamos mínimo tres cotizaciones. Si son compras de un valor alto y si son compras de una importancia alta, tan como tu materia prima, determinantes para tu producción, mínimo unas tres cotizaciones. Mínimo. Si el proveedor es el envío después de su plazo de entrega y alguna penalidad, eso tenemos que fijarlo en la orden de compra o en el contrato según sea el caso que manejemos. Es importante fijar penalidades si nos fallaran, porque puede suceder. Sí, sí, sí puede haber penalización, Fátima. Compra y vende. Un precio fijo, no te recomiendo un contrato a precio fijo, porque ahora está habiendo mucha variabilidad en los precios. Y si compras y vendes, de repente estos productos, no sé, vienen de importación. Y están, tienen mucha variación el tema, por ejemplo, de importaciones. Muchísimas. Cuando ya se tiene una orden de compra de un proveedor estratégico, del proveedor base del área debe hacer seguimiento para compartir una orden de compra de ambos, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tienes que compartir una orden de compra. Tú puedes darle toda una orden a un solo proveedor, pero si es política de la empresa compartida, el seguimiento le tiene que dar a aprovisionamiento. El tiempo de respuesta a una cotización tiene que ser mínimo 24 horas. El cliente, el proveedor tiene que estar ansioso de enviarnos las cotizaciones prontamente para que podamos generar esa orden de compra. De todas maneras. Gustavo, evalúas a los proveedores cada seis meses. Está bien, es una muy buena práctica de evaluación de proveedores. Muy buena práctica. Es difícil de dar seguido. Toma tiempo y en orden de dos asesinos. Sí, sí, evaluar un proveedor no es sencillo, no es fácil. Entonces, sí puede tomarnos tiempo. César. Ah, el porcentaje de penalidades. Uy, eso depende, ¿no? Podría darse como una reducción en el precio del 10%. Podría darse como una reducción del precio del 100%. Podría darse como una entrega de algún producto que pueda complementar al que estamos comprando. O sea, puede darse de distintas formas. Erika, ¿los proveedores definirán un requisito para proveer una empresa o una institución? Sí, dependiendo. Hay proveedores, por ejemplo, para el Estado. Tienen que estar inscritos, ¿no? Algunas empresas piden que proveedores estén homologados. Y tienes que pasar a homologación por empresas acreditadas, como por ejemplo, Buraberitas, ¿no? Ese tipo de cosas, sí. Sí, 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 dependiendo qué empresa sea. Hay empresas que solo trabajan con proveedores homologados. Hay empresas que solo trabajan con proveedores certificados, que tengan ISO, que tengan un buen sistema de gestión. ¿Sí? ¿La penalidad de dónde sale? ¿De la misma empresa o hay una ley donde la señala? O sea, usualmente es una negociación entre ambas partes. Es un trato que se hace entre ambas partes. ¿Pero importar de China? ¿Qué riesgos debo prevenir? En verdad, no soy especialista en importaciones. Conozco un tanto de Incoterms y demás. Soy especialista en logística, pero no importaciones. Déjame consultarlo, Claudio, y puedo hacerte llegar algo de información con nuestro coordinador. ¿Sí? Bien, señores. Hemos llegado al final de nuestro curso, de nuestro curso, no, de nuestra sesión. Espero que haya todo sido de su agrado. Nos vemos el día viernes. Muchas gracias por su participación. Gracias por su puntualidad. Y que tengan una muy buena noche. Muchísimas gracias.